El domingo pasado nuestra deportista Lloida Zabala comenzaba su participación en el Campeonato del mundo de powerlifting, en la categoría de hasta 50 kilos que se celebraba en la ciudad de Hernán Sultán, en Kazajstán. La extremeña se encontraba con ánimo y con el objetivo de finalizar entre las seis primeras posiciones, que daban el billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Aún sabiendo la dificultad de acabar en las primeras posiciones y tras el nulo en su primer intento de 95 kilos, Lloida consiguió levantar los 95 kilos en su segunda tentativa, en su tercer intento con 100 kilos. La extremeña lograba la proeza, pero los jueces estimaron que se produjo un fallo técnico. La exigencia de los árbitros en un mundial es muy alta y las aspiraciones de Lloida, por terminar entre las seis primeras posiciones, se esfumaban. De este modo, la levantadora extremeña finalizó su participación con un meritorio octavo puesto y con muy buenas sensaciones de cara a seguir buscando su plaza para Tokio 2020. Salimos bastante contentos porque 100 kilos no me ha pesado absolutamente nada, aunque el fallo técnico me ha llevado de la quinta posición a la octava, pero el hecho de haber tenido tanta fuerza en esta competición nos hace ser positivos de cara a otras competiciones de aquí a Tokio 2020, que ahora mismo lo que nos estamos centrando es en la clasificación para lo que serían mis cuartos Juegos. Por su parte, Monse Alcoba finalizaba en la decimosétima posición tras cometer tres nulos. La deportista catalana afrontaba el campeonato con optimismo, aunque lamentablemente el resultado no fue el esperado. Monse, que regresó a la competición la temporada pasada tras su embarazo proclamándose de su campeona de Europa, no pudo con 95, 97 ni 100 kilos cometiendo tres nulos que la relegaron al decimosétimo puesto. Pese a todo, la catalana no bajará los brazos y seguida trabajando para mejorar sus prestaciones de cara a las siguientes competiciones. ¡Gracias!